La Dirección General de Prisiones informó que el incendio registrado la noche del miércoles en un área de la Penitenciaría Nacional de la Victoria no causó daños humanos. Junto con el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, Prisiones indaga las causas del incendio, aunque adelantó que todo indica que se trató de un cortocircuito en el área conocida como Los Pasillos, específicamente en los C y F.